1, 3, 4 Yo estoy escribiendo un guión ¿Ah, sí? Sí ¿Y de qué va a tratar? Pues es una peli generacional ¿Eso en qué sentido? A ver, eh... Tenemos casi 30 años Y no tenemos nada de lo que se supone que teníamos que tener No tenemos casa, no tenemos trabajo No formamos familias No sé, yo estoy muy perdido Creo que hay mucha gente que está como yo, sin rumbo No sé, eso es lo que quiero plasmar en la peli ¿Necesitas hacerla? Sí, claro ¿Cómo se va a llamar? Aún no lo sé Ya No, 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 no